Les voy a contar sobre un ensayo que estamos realizando actualmente en la experimental, es sobre el cultivo de lechuga. El objetivo del mismo es evaluar plagas y enemigos naturales del cultivo de lechuga en presencia de franjas florales, para lo cual se establecieron dos invernaderos, uno en presencia de las franjas florales y otro sin la franja floral. De estas franjas florales, las flores que fueron incorporadas al cultivo corresponden a dos variedades ornamentales de germoplasma nativo, producidas por el Instituto de Floricultura, que son mecardoña guaranía amarilla inta y glandularia alba inta y al aliso. El aliso es una planta insectaria a nivel mundial de origen mediterránea, es exótica. Estas flores aportan recursos de néctar y polen a sus visitantes y que de estos visitantes pueden encontrarse aquellos que pueden ser benéficos para el control de las plagas del cultivo de lechuga. Y cabe resaltar que estas variedades son nativas, por lo cual se encuentran adaptadas a las condiciones ambientales y a los insectos que se encuentran presentes en el sistema. Esta estrategia nos permite incrementar el control biológico de las plagas en el cultivo hortícola y, por lo tanto, disminuir el ingreso de insumos externos, como es los plaguicidas. Esta estrategia forma parte del manejo integrado de plagas, que es un pilar fundamental de las buenas prácticas agrícolas que se encuentran de aplicación vigente y obligatoria en todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.